Allí nosotros generamos de una u otra manera una apropiación del individuo con la ciencia. Aquí Honduras fue el país que presenta la propuesta en las Naciones Unidas con la compañía de los países que han sido el soporte también de este proceso y estamos aquí en la apertura del año internacional de las ciencias básicas que para nosotros es de suma importancia. Por ende, las ciencias básicas cada día para nosotros deben de brindar soluciones a las realidades de la gente que es lo mismo que busca los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces cuando nosotros hermanamos estos propósitos de que cada vez las respuestas de la ciencia deben de generar soluciones a las problemáticas de la gente allí nosotros creemos de que es un punto importante para hermanar los objetivos del milenio. Lo primero que es un reto para la ciencia creo que en nuestras regiones de que se sienta amalgamada con el sentimiento popular que es de suma importancia. La historia tradicional de la ciencia ha sido muy lejos de la gente, incluso conceptualmente también es un reto acercar estos conceptos al pueblo porque no existe ciencia sin gente ni gente sin ciencia, o sea, es un elemento que debe de estar ligado. Entonces creemos que es un reto número uno. El segundo reto es cómo la ciencia debe de responder a las necesidades de la gente, que las personas sean siempre entendidas como los sujetos de la ciencia. Entonces allí nosotros generamos de una u otra manera una apropiación del individuo con la ciencia. Los conocimientos populares y ancestrales de los pueblos hoy también deben de ser reconocidos por el quehacer científico, que históricamente ha existido un divorcio y una exclusión en la jerarquía del método científico y en estos saberes populares y ancestrales que los pueblos han abrazado por muchos años. Para nosotros estamos, damos la bienvenida a Honduras para ser la sede latinoamericana del primer encuentro de la UNESCO de Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, que va a ser en Honduras, posiblemente sea en febrero. Damos la bienvenida a eso. Nuestra presidenta ha generado toda su apertura para que podamos ser la sede latinoamericana de este evento de la UNESCO de las Ciencias Básicas. Entonces va a ser una sede continental y tenemos incluso hoy, creo que preparándonos también como país para generar la propuesta de la década de las Ciencias Básicas, que será para nosotros un punto de suma importancia que nuestro país participe en la propuesta de la década de las Ciencias Básicas en el marco del desarrollo sostenible.